La Caja de Edgeworth por Benjamin Maná y Carlos Stott Lleva su nombre por sus creadores Francis Edgeworth y Arthur Bowling. Ellos fueron los primeros en aplicar una aproximación seria a la noción de decisión individual en economía. ¿Pero para qué sirve? Bueno, fue creada para representar el intercambio de dos bienes entre individuos contrapuestos. Esto quiere decir que compiten en un mercado. La Caja de Edgeworth, como se conoce hoy, fue gracias al aporte de Wilfredo Pareto, quien es conocido por el desarrollo gráfico de la Caja de Edgeworth, las curvas de indiferencia y, sobre todo, es conocido por el óptimo de Pareto, el cual es un criterio de eficiencia en cuanto a la asignación de bienes. Una asignación es óptima cuando no existe una posibilidad de mejorar la distribución de los bienes para una persona sin perjudicar a la otra. Antes de entrar con detalles en este tema, recordemos que el mercado competitivo es eficiente porque maximiza el excedente del consumidor y del productor. Para maximizar el concepto de eficiencia económica, comencemos analizando la economía de intercambio, donde veremos la conducta de dos consumidores que pueden intercambiarse bienes. Supongamos que los dos bienes se asignan inicialmente de tal manera que ambos consumidores puedan mejorar su bienestar conversiéndolo entre sí. Al poder mejorar su bienestar con el intercambio, la asignación inicial no será eficiente, ya que para ser eficiente no es posible mejorar el bienestar de una persona sin perjudicar a la otra. Cuando se dan en conjunto las dos condiciones anteriores, podemos decir que existe una eficiencia económica. Pero ojo, que esto no quiere decir que exista equidad social, ya que puede haber eficiencia económica y a la vez una gran desigualdad en la distribución del ingreso. En el siguiente gráfico, mostramos una caja de Edgeworth. Podemos ver en el eje de las abscisas el número de unidades de alimento y en el eje de las ordenadas, el número de unidades de Pisco Sour. La base de la caja la componen 10 unidades de alimento y serie Pisco Sour. Cada punto describe las cestas de mercado entre Carlos y Benjamín. Las cantidades de Carlos se miden desde el origen OC y las de Benjamín desde el origen OB. La asignación A es la asignación inicial y la B representa las cestas de mercado después de un intercambio mutuamente beneficio. Donde Carlos se está renunciando a una unidad de alimento para obtener una Pisco Sour, Benjamín renuncia a una unidad de Pisco Sour para obtener una de alimento. Pero que sea mutuamente beneficioso, ¿puede ser una asignación eficiente? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta otro factor, que es la relación de sustitución técnica, con la que sabemos que existe una relación marginal de sustitución técnica para ambos bienes. Si vemos el siguiente gráfico, vemos las curvas de indiferencia de Carlos, que van desde el origen OC y desde Benjamín, con su origen en OB. La RMS de Carlos y Benjamín nos indican la pendiente de sus curvas de indiferencia. El área sombreada nos indica todas las asignaciones posibles de alimentos y Pisco Sour con las que ambos consumidores tendrán un mayor bienestar que en el punto A. Cuando la RMS de los consumidores no es igual, vemos como en los puntos A y B se cortan las curvas de indiferencia. Pero cuando la RMS es igual, se da que las curvas son tangentes, y al serlo, no es posible mejorar el bienestar de una persona sin perjudicar a la otra. Por lo tanto, C sería una asignación eficiente, pero no es la única, ya que si Carlos fuera un negociador eficiente, podría desplazar la asignación inicial a B, donde tendría un mayor beneficio. Las curvas de contrato es una representación gráfica y matemática de los puntos eficientes de Pareto sobre el reparto entre dos individuos con dos cestas de bienes a consumir. Es una herramienta para el estudio de las relaciones de intercambio entre actores económicos. Por definición, la curva de contrato identificará aquellos puntos llamados de equilibrio, donde exista tangencia entre ambos consumidores. De alimentos y pisco-sour entre Carlos y Benjamín, buscamos todos los puntos de tangencia entre esos curvas. En el gráfico, podemos ver todas las asignaciones eficientes reflejadas en los puntos E, F y G. Y aunque tengan distribuciones diferentes, todas son eficientes, ya que en ninguna se puede mejorar el bienestar de una persona sin perjudicar a la otra. Sin hacer comparaciones entre las preferencias entre Carlos y Benjamín, la eficiencia de Pareto nos dice que debemos realizar los intercambios mutuamente beneficiosos, pero no nos indica cuál es mejor. Por lo tanto, los puntos E, F y G vendrían a ser subjetivos para cada consumidor. Para entender más, lo cual lo vamos a ver con un ejemplo gráfico. La caja de E, F y G En este video, vamos a ver el equilibrio de los consumidores en un mercado competitivo. Tenemos un supuesto donde hay solamente dos mercados relacionados entre ellos. Como estamos en un mercado competitivo, hay muchos consumidores, pero en este caso, para felicitar el ejercicio, vamos a utilizar solamente dos consumidores, como Carlos o Benjamín. Como sabemos, hay que partir de una situación principal. En este caso, será el punto A. Hay una recta que delimita la riqueza de cada consumidor, y esta es la recta presupuestaria. Y sabemos que la pendiente de la recta presupuestaria es el precio relativo entre los bienes de este mercado. Supongamos que Carlos quiere comprar tres unidades de disco sour, pero para esto, deberá vender tres porciones de alimentos. Por otro lado, Benjamín va a vender esas tres unidades de disco sour, y comprar las tres unidades de alimentos. en este caso, en este caso, se produce un nuevo equilibrio, donde el equilibrio es el conjunto de los pechos, para el cual la cantidad de maldades es igual que la ofrecida en todos los mercados. Si los pechos son diferentes, habrá un desequilibrio, pero esto durará solamente en el corto plazo. Y al largo plazo, se generará un ajuste de pechos y saltará el equilibrio. Muchas gracias.